El vino es una aventura que nos permite recordar y crear momentos de felicidad, de aprendizaje, de encuentro. El vino es una verdadera experiencia. Alicia y Andrés eligieron un lugar especial de Chile a los pies de la cordillera de los Andes para darle vida a un proyecto que se ha convertido en mucho más que una bodega de vinos. Viña Lian es la culminación del gran proyecto de nuestras vidas junto a Alicia. Una viña 100% familiar donde hemos podido mostrar al mundo que el vino lo llevamos en nuestra sangre. Nos emociona sentir las relaciones que se van forjando en torno a nuestros vinos alrededor de todo el mundo. Y es por eso que nos esforzamos para crear un producto de calidad y una experiencia que vamos mejorando día a día. Las personas siempre han sido lo más importante para nosotros. Tanto clientes como todo el equipo involucrado en el proceso de elaboración de los vinos y también quienes hacen posible llevarlo desde Chile a todo el mundo. Hemos aprendido a hacer cosas increíbles. La mayoría de las cosas que se ven las hemos hecho nosotros mismos. Incluso cosas que nunca nos imaginamos que podríamos hacer. Es muy gratificante ver cómo se ha ido formando una gran familia y ver incluso cómo nuestros hijos se han ido involucrando en este mundo del vino y del turismo que tanto nos gusta. Es fascinante ver cómo disfrutan nuestras visitas esta experiencia que se vive aquí en la Viña Lian. Pasan un momento muy agradable en un lugar que es único y totalmente diferente de lo que la gran mayoría está acostumbrado. Eso hace que se lo lleven grabado de manera muy especial y para siempre en sus memorias. Esta viña se ha convertido en un lugar especial para todos los que nos visitan y también para nosotros mismos. Todo esto nos hace sentir parte importante de la familia Lian. Para nosotros Lian significa familia y dedicación. Y queremos que eso se sienta en cada botella que sale de esta viña. Crear buenos momentos y experiencias inolvidables a través de nuestros vinos que quedan grabados en la memoria. Eso es lo que más nos gusta hacer. Gracias. 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 Gracias.